¿De dónde? ¿Cuál es? La de mamita. No, no, todo lo que sea chonero, qué rico. Hay un lugar en Canuto que se llama La Casa del Toto. Espectaculares, por Dios. Hay otro que se llama El Cangrejal, en Chone. Por favor, me voy, chao. O sea, La Tonga. Esos son los dos lugares que nos recomiendas. Por supuesto. Para una buena tonga. Espectacular. No, también este en La Estancilla. En La Estancilla hay un sitio. ¿Cómo que se llama La Casa de La Tonga? Es, ¿no? Ya, pero eso ya nos toca viajar. Y bueno, no sé, es porque nosotros trabajamos, no hemos de viajar. ¿A quién quito una tonga? No, no, no. No hay. No hay. Un manavita que viva aquí en Quito, que haga buena tonga. ¿Qué leía ahí? Ay, 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 sí, sí, sí. César, ¿dónde está César? No está aquí. Bueno, trabaja conmigo, obviamente desde Canuto. Su esposa es de Santa Ana, manavita. Ah, bueno. Pero trae todo de allá, incluido la hoja de verde. ¿Incluido el agua? Incluida, no, eso no. Sí. Y la gallina, obviamente. Bien. Y ella prepara aquí y me hace, me manda ahí envuelto y todo. Ay, Dios mío. Esas son las suertes. Bueno, Luisa, ¿cómo estás? ¿Cuándo has pasado? ¿Qué es deshermosa vida? Muchas gracias. Un saludo a todos. Especial a Jorge Yunda. Y voy a hacer público esto para ver si es que por fin me resulta. Ah, no, ya es la segunda vez que lo digo. Aquí mismo. Me debe un encebollado de Malimicuna. A ver. No, pero. Yo creía que un ecoabolio. Un ecoabolio también, ¿qué sabe? Pero ahí le sacamos el sur, don Jorge, al loro, y le aceptamos a Yacu, el boli. Verás que para nosotros, para venir a este programa, ¿Pasaron cuántos años? Desde que nos dijo que vengamos hasta que vengamos. Siete. Como siete años, entonces capaz. Así es el Jorge a veces, entonces capaz. Ya, o sea, ya. Alimicuna de aquí unos siete años. Hasta eso. Bueno, ¿cómo has estado tú? Yo estoy emocionada de estar en este programa con los dos. ¿Ves? ¿Podemos grabar y ponerlo en la hoja de vida? Muchas gracias. Oye, es la primera invitada que alguna vez dice eso, pero Dios te pague. No, en serio, es que siempre los veía en la tele. ¿Ves? Sí cogía en canudo había. Claro, es que. Ay, a ver, vamos, a ver. Eres de nuestra, eres de nuestra, eres de nuestra, eres de nuestra leva, sí. Yo les voy a reclamar solamente porque cuando yo era chiquita no había luz eléctrica. Tampoco agua potable. Pero nosotros somos de Tuleba, somos de la... Somos de por ahí. Del 77. No, yo soy 78. Yo soy 79. Pero por ahí es... Pero a ti se te ve mejor. Este te ve mejor. Se te ve mucho mejor que nosotros, por supuesto. El mejor cuidado. Oye, ¿cómo llevas este final de campaña? Les traje un regalito. Muchas gracias. ¿Qué nos trajiste? Ahora la caja, sorpresa. A ver, pasa. Son lo mismo. Uno para cada uno. Son iguales, son iguales. Y este dice guay, son iguales. Y ambas dicen guay. Veamos de qué se trata. Eso. Veamos. Ha pedido a Whis, creo. Claro, tienen que abrirlas, tienen que abrirlas, tienen que abrirlas. Ah, son gafas. Son gafas para que se pongan en modo Lu. Pero para todo el año. Pero qué guayas que son. Sigan para todo. No, ya repartí el resto de la gente aquí, ¿no? Claro. Repartí a todos. Toma B para las que sean. Es para que ustedes... Esa es, mire. Pero B. Y esa, mire. Me encantan las gafas. Y esas gafas que estás... Es el emprendimiento, por si acaso, no resulte este domingo. Ya, ya, ya. Por si acaso, ya saben. No, pero... Porque según dicen ahí en los tuiteros, dicen que estás como bus sin frenos hacia abajo. Ah, ¿en serio? Así dicen. Bueno. Así hemos leído. Ahí está. ¿Qué les dices a los que te dicen eso? Que el domingo vemos. Ya. Que sea la voluntad del Señor. Oye, yo que ya... Pero no es la voluntad del pueblo. Pero, o sea, ya, ¿qué más les puedo decir? La voz del pueblo es la voz de Dios. Ya las encuestas dicen, pero si no quieren creer, pues ya me queda Dios. Pero ya no hay cómo hacer encuestas, ¿no? Ya no hay cómo publicar. Eh, pero publican, vea, qué guapos que han... Dios mío, háganles una foto. Qué mierda, no guapos tampoco. Capaz, capaz bien vestidos, pero guapos no creo, o sea. Eso es mentir. No hay que mentirle al pueblo, Luisa. No hay que mentirle al pueblo. Me he quedado de ellos. Yo ya dije en Canela una vez que la única vez que he mentido fue una vez que dije, te amo, mi amor. Te amo. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A cuál? Ahí les digo para que les diga reflexiones. Y justo nos escuché. ¿Te casaste muy joven? Me casé a los 15 años. ¿Cuánto tiempo duró tu matrimonio? Siete. Pero no te arrepientes, obviamente. O sea, es una viviencia. No, en lo absoluto. O sea, es que no, no me arrepiento de absolutamente nada en mi vida. Le doy gracias a Dios por cada circunstancia. Hay un versículo de la Biblia que me encanta, que es Romanos 8, 28, que dice que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. No quiere decir que todo sea mal, que todo sea bueno, pero que todo en su conjunto tendrá algo bueno. Y a mí me dio una gran lección, aprendí muchas cosas, y lo más grande que me dio fue mi hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo? 29. O sea, ya eres suegra. Cállate. Sí eres. No, suegrita, perdón. Suegrita. O sea, pero ya ha llegado a... Disculpen, señores que están escuchando, pero que me hicieron perder el control un momento. Vuelvo a mí. A ver, yo le dije a mi hijo siempre, ¿no? Hace un tiempito atrás que andaba ahí con una chica, entonces yo le dije, mi amor, yo quiero que tú sepas que yo nací para ser mamá. Y me dijo, sí, madre, pero yo no nací para ser suegra. Yo las odio todas. ¿Sabes por qué se llama nuera? ¡Nuera para mi hijo! No, pero una, tiene que llegar una. O sea, ¿o qué requisitos tiene que tener? No existe. No existe. O sea, yo sé, yo sé, yo también. Pero algún rato va a irse de la casa. No, ya vive solo. Ya. Pero, o sea, me tendré que hacer al dolor, pero es como que... Pero no será mejor no tener miedo, porque ahí más bien va a ser escondidas. Yo, mi táctica es hacerme pana de todos los hijo de tanques que son compañeritos de mi hija. Porque el señor ya está. Porque va a decir, ya mismo llega. ¡A vos! ¡A mí, ñayo! ¡Tu pana me hiciste! O sea, yo ya me estoy llevando con eso. Yo ya estoy con mi hija con la edad del suegro y ya me toca. Y llega uno y me dice que fue bro. Porque de ley se está muchando con alguien. A ver, para toda la gente que nos está escuchando le voy a decir la verdad. Este tema me pone más nerviosa que el debate, que cualquier cosa. Este me... La pregunta que te quería hacer. Yo sé que mi hijo sale con chicas y todo eso, ¿no? Ya, o sea, ya no puedo hacer nada porque tiene 29 años. No quiero saber. Perfecto. Yo no quiero saber. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ya. Entonces, no, no está en nada. Se pasa estudiando. Exactamente. Y Ángel, mi niño, chiquito de mi alma. Bien está. ¿Tienes que volver el tiempo a qué momento y fueras de tu vida? Y dijeras, o sea, no tomo esa decisión. No digo que te arrepientes, pero dijeras, ve, fuera un tiempo, un momento de mi vida. Ah. ¿O lo quisieras volver a vivir? Hay uno que, hay uno, no, hay, o sea, volver a vivir los días, el día que yo parí a mis dos hijos, son los días más maravillosos que he podido vivir. ¿No fue doloroso? No, no, o sea, te aguantas. Te aguantas. Es para sacar en cara, para ese preciso momento. Yo sufrí, va a venir una cualquiera para mí. Eso. ¿Tú me has escuchado o qué? No, no, pero yo te cacho. Exacto. Mira, mi segundo bebé, yo le digo, le digo siempre, mi hijo mayor me acompañó al parto de mi segundo bebé, yo soy madre soltera de mi segundo hijo, entonces yo siempre le digo a mi hijo pequeño, a mí que me costó tanto parirte, y mi hijo mayor escucha y dice, madre, yo estuve ahí, no le costó nada, estornudó y salió el niño. ¿Ve? Mentira, porque él no sabe. O sea, pero escuchó, tiene su versión de los hechos, tiene su versión. Sí, a ver, yo les voy a contar, ahora que me hacen acuerdo, me había olvidado este momento, hay un momento que yo si pudiera volver en la historia, lo cambiaría. Creo que tomé una decisión incorrecta. Trabajaba con el presidente Correa y era muy duro el trabajo, de verdad. Y mi hijo, Josué, yo lo tuve en Madrid y le faltaba un último chequeo porque él tenía gastritis cuando nació, fue un niño prematuro y faltaba el último chequeo y en lugar de yo irme con él, él se fue con mi mamá porque fue el 2015, fue un año muy duro del gobierno, había muchos problemas y no me fui con mi hijo y en el aeropuerto él lloraba y me decía, mamá, mamá. O sea, te hubieras ido, volverías el tiempo y te fueras con él. Esto me parte el alma porque cuando él regresó de España con mi madre, él nunca más fue igual conmigo, nunca. ¿Vos crees que algo pasó ahí? Sí, que algo pasó, que algo se rompió. Pero vuelve, de verdad los hijos somos bien gratos pero llegados a los ratos, a los ratos nos damos cuenta. Sí, no, mi hermano me ama con el alma, me hace sus análisis políticos, me llama, me dice, me da sugerencias, pero si es un momento que yo diría debía haberme ido con mi hijo, no debía haber hecho lo que hice. Bueno, lo bueno que con el tiempo para... Claro, pero de ahí, bueno, mis hijos son muy amorosos conmigo, ¿no? Ahora es súper, es súper celoso. ¿Los dos? Sí. ¿O el otro fresco porque ya tiene... No, no, los dos son celosos y el chiquito es especialmente celoso. Yo le digo, mi amor, este, ¿alguna cosa que se diga un novio o la mamá? Tú no tienes para qué tener novio, tú tienes dos hijos. Ve, ahí está. ¿Para qué? ¿Para qué? Oye, pero le digo, pero mi amor, es que tú ya estás grande, me dice, tú estás muy ocupada, tienes que trabajar y cuidarnos, no tienes tiempo para más. Amén, hermano, amén. Pero es verdad, dice. Sí, es verdad. Exactamente. Oye, ni cómo negaño. Yo tenía una preguntita porque a mí me hubiera encantado estar en el debate porque me pareció realmente de más largo y de más, o sea, fue de más, dijémosle que me pareció de más. Eso, pero sí me reí, sí perdón, pero sí me reí con el timbre y toda la cuestión, pero bueno, yo hubiera resumido el debate en esto, ¿ya? Así, tal cual, preámbulo, vamos a tener un gobierno de año y medio. Así es. En pocas palabras, ¿cómo, según tú, cómo recibes del Ecuador y en año y medio, cómo esperas dejarlo? Recibo un Ecuador de rodillas y voy a dejarlo de pie. Mira, hay un, hay una cosa muy importante, al ser un año y medio, tú tienes que tener súper claro lo que vas a hacer y el equipo. Porque mientras tú estás aprendiendo, se te fue el año y medio. El presidente actual lleva dos años. Todavía no pasa el pizarrón. Entonces, nosotros tenemos conocimiento, experiencia, equipo, sabemos cómo funciona, sabemos cómo sentarte y tomar ese momento las riendas del país. Pero hay gente que dice que el país actual no es el mismo que... Aún más, pues con más razón. O sea, pero no se puede tomar de la misma forma. Pero ya tienes conocimiento, mira, mientras ellos se enteran que es un quipox, que es un decreto ejecutivo, ¿cómo se hace? Nosotros hace rato que ya hicimos las compras públicas, las contrataciones, las medicinas, los médicos, sabemos cómo hacerlo. Puede ser que sí, el país es diferente, nos lo han destrozado en seis años, pero más razón para que haya alguien con capacidad y conocimiento. Y me van a perdonar, pero modéstia aparte, solamente nosotros que tuvimos diez años y que dimos muestras de que teníamos un país que caminaba, que era un orgullo en el mundo, que en lugar de que los ecuatorianos irse, regresaban al Ecuador, pues, ¿quién más si no nosotros? ¿A qué le tienes miedo? Primero, a Dios, soy una mujer cristiana y yo sé que todos los días caigo, me levanto, digo, perdón, padre, chútica, y vuelvo. Pero, y luego de Dios, a mi mamá, porque madre manavita, cuchara de palo que suena, chancla que no cae. Hablando de suegras. O sea, su mamá también es buena suegra. Oh, mi mamá es idéntica. Excepto con mis hermanos no es celosa mi mamá. No, pues que va. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Pero con los yernos. No, conmigo es el problema. Sí, exacto, conmigo es el problema. Soy la única mujer, ¿no? Claro. Todos están mal, todos, no hay uno. Las novias... Pero como que sí le ha chuntado o no? O no, pregúntame. ¿Sabes qué? Les voy a decir la verdad. Yo tengo un grave problema. Yo tengo mamitis. Bueno, eres ecuatoriana. Eres ecuatoriana, sí. Somos el país... ¿Cuántas veces hablas con mamita al día? Tú, desde que me levanto, esto que me acuerdo. ¿Le pides permiso todavía? ¿Le pides permiso a mamita todavía? A ver, no exactamente permiso. Yo hago lo que me da la gana, pero cuando ella me dice algo, obedezco. Ahora, sigue hablando de mamás. Hablando de mamás, si ganas la presidencia, vas a ser la primera mujer presidenta. Con el de Dios, respeto a Rosalia, pero la verdad. Más de un día. Ponle, ponle, bueno, vas a ser presidenta más de un día. ¿Qué significa eso para ti? O sea, el tema mujer, o sea, yo sé que podemos hablar de personas, tenemos todas las mismas, digamos, capacidades, podemos enfrentar los problemas, pero sin un tema especial, serías la primera mujer presidenta del Ecuador. ¿Cómo, qué significa eso en tu vida? Mira, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, la mujer tuvo un rol preponderante, activo. Parte de la transformación del país fue de la mano de mujeres. Yo fui jefa del despacho del presidente a los, bueno, como 36, pero antes manejé su agenda a los 32. Luego, fui jefa del gabinete ministerial. Luego, en estos seis años, yo veo que hemos estado invisibilizadas, que ha subido también la violencia hacia las mujeres y sería una nueva fase en la que también volvamos a la conducción de nuestros destinos. Las mujeres somos muy sensibles por un lado y somos tremendamente fuertes por otro. ¿No? Entonces, tú tienes, yo te puedo decir, lo que siempre digo, esa mano dura para la delincuencia, para combatir la inseguridad, para que no exista impunidad, para decirte si te he encontrado en algo para ti no hay piedad, qué pena si seas amigo, cercano, lo que sea, cada quien tiene que pagar sus culpas. Y por la otra tienes esa mano de amor, de solidaridad, que dices, mi gente no se puede morir por pobre, porque no hay un hospital donde te den medicinas, médicos que te atiendan, la sensibilidad de ver a nuestros niños mendigando, nuestros niños en la calle, me parte el alma. Entonces, la política pública trata también de la justicia social, de darle a cada quien lo que necesita y de ayudar a romper los círculos de pobreza y eso es con salud y educación públicas de calidad y gratuita. No, no, no podemos dormir en paz cuando escuchas casos de niños con cáncer que mueren porque no tienes la medicina, porque no la atendieron a tiempo y no importa. Cuando hay fosas comunes que no sabíamos de esto desde la Segunda Guerra Mundial, fosas comunes para enterrar al ser que tú amas con tu alma, tú te das cuenta en la pandemia que tú dejas en la puerta de un hospital a tu hijo, a tu padre, a tu hermano y nunca más lo volviste a ver y lo único que sabes que ahí es que probablemente, probablemente lo tiraron en una fosa. Tú sabes que aún hay gente que no encuentra el cuerpo de su ser amado. Eso es algo que, o sea, no, no, no nos cerremos los ojos, eso debe rompernos también el alma. O sea, ¿qué pasaría si usted que me está escuchando le hicieran algo así? Para ir un poco cerrando. Y ahora quiere ser candidato y ahora es candidato a la presidencia el autor de todo esto, ¿no? Y una pregunta que para ir cerrando, si llega a la presidencia, ¿quién va a hacer el trabajo de María Lula? Ese hueco que nos va a dejar no, 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 no. Oiga, es súper triste eso, ¿no? Es terrible. Mi familia, por ejemplo, está súper a un lado que además no les gusta, ¿no? La política, pero ellos saben, esto es mi trabajo. El pueblo ecuatoriano elige al candidato que se presenta ante las urnas. No elige a la familia. Y luego es totalmente anacrónico que tengas que pagar de los recursos del Estado para los gastos de la pareja del presidente o presidenta. Muchísimas gracias. Tiene que ser gente técnica, ¿no? Bueno, tu mensaje, Luisa, para terminar este espacio porque tenemos que ir a la corte, pero tu mensaje final para toda esa gente que te está escuchando. Bueno, a ver, el Ecuador está en una situación tan de crisis que necesitamos realmente recomponernos, necesitamos paz, tranquilidad, seguridad, pero para lograr eso no es solamente hablar de yo tengo el armamento, yo soy dueño de una empresa de seguridad privada y además que es contradictorio, ¿no? ¿Cómo vas a ser un país seguro si tú eres el dueño de una empresa de seguridad privada porque entonces va a quebrar tu empresa si lo haces seguro? Lucras con la inseguridad y eso salió en el debate, ¿no? Necesitamos capacidad, conocimiento, el único tema no es la seguridad, también es la salud, la educación, el empleo, así que es un gobierno de un año y medio, no estamos para experimentar, estamos para empezar a trabajar urgente de forma inmediata, ya una vez el Ecuador se equivocó, escogió al payasito del TikTok que a todo mundo le decía sí, yo te voy a cumplir con los zapatitos rojos y perdón que lo diga así, al que se disfrazaba de viuda y salía en patineta, pero cuando esa persona estuvo contigo en el territorio, cuando se acercó, te cogió la mano y te dijo yo entiendo tu necesidad, vamos a transformarlo, sé cómo hacerlo, saber cómo hacerlo es la experiencia, entonces a votar con conciencia, sin odios, con amor para la patria, el país necesita recomponerse en este amor, en esta esperanza de días mejores. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí y suerte y bueno, eso, nos vamos un corte y volvemos en un momento, entonces, nos vemos con suerte.